Digamos, al haber sido Polonia de distintos pueblos, es como que tienen también influencias que son europeas y son africanas, por esto que decíamos antes de tener la mayoría de su población como descendientes de esclavos africanos. Así que, bueno, esto respecto de San Cristóbal y Nieves, de hecho se puede hablar más de la cultura de este pueblo, mencionándolo como lo que son dos pequeñas islas caribeñas que constituyen un país independiente, con una cultura que está fuertemente influenciada por las tradiciones de África Occidental, introducidas por la población esclava durante el periodo colonial. Los colonos franceses e ingleses se asentaron en ambas islas y durante un periodo de tiempo los ingleses trajeron sirvientes de Irlanda. La población caribeña original defendió sus tierras enfrentándose a los colonos cerca de 1782 y cerca de este año los británicos obtuvieron el control de las islas que conservaron hasta su independencia en 1983. ¡Gracias!